para el día de hoy. Ok, chicos, buenos días, vamos a empezar la clase, como todos los viernes, hoy viernes 30 de abril, último día del mes de abril, ya estamos prácticamente a la mitad del año, chicos, ¿verdad? Este año se está yendo sumamente rápido, tenemos que procurar, pues, estar atentos, ¿verdad? Solo permítame un momento. Gracias. 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 Ok, chicos, al escuchar su nombre, por favor, me mencionan la palabra Urra. Cintia. Urra. Caterin. Urra. María. Urra, profe. Asiel. Urra. Carol. Urra. Y Lizzy. Hola. Eso. Ok. En la clase pasada, solo permítanme, vamos a abrir la plataforma, o me recuerdan cuál fue el último tema que vimos, creo que estábamos generando la parte de las presentaciones y definíamos la parte de diferentes objetos y diferentes tipos de animales. De diapositivas, correcto. Y teníamos un apartado en el que teníamos que hacer una parte de lo que era como un, bueno, como una computadora con las diferentes partes en imágenes distintas en una sola diapositiva, correcto. Ese era el trabajo que teníamos para la clase anterior. Ok. El día de hoy vamos a, bueno, primero voy a abrir el apartado de la clase. Y, por ejemplo, teníamos presentación con diapositivas y, chicos, una cosita, solamente tres personas me han entregado ese trabajo, ¿verdad? Y la primera presentación, ahí sí, esa sí la tenemos todos. Pero de la presentación de la computadora, solo tres me lo han presentado. Entonces, por ejemplo, necesito que nos pongamos las filas con la entrega de esos trabajos, ¿verdad? Para que no tengamos problemas. Hay varias personas que en este parcial tuvieron problemas más que todo por la parte de la entrega, ¿verdad? Tal vez, no sé, tal vez tienen el trabajo y se les olvidó presentarlo o tal vez el apartado estaba y dejaron la tarea así y no la pudieron presentar, ¿verdad? Y al final, después se les olvidó hacerla y se fue, ¿verdad? Tal vez no sea porque no lo pueden hacer o porque tengan algo o porque hayan tenido alguna dificultad, sino que no las entregaron por puro descuido, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí van a ver sorpresas en lo que son las calificaciones. Entonces, sí, les voy a pedir que, por favor, esos trabajos los tengamos que entregar al tiempo y forma, porque después son los problemas. Ok, vamos a establecer siempre igual un diseño de presentaciones, pero vamos a ver otros programas para poder realizarlos. El día de hoy, bueno, al día de hoy, mejor dicho, nosotros hemos definido ya algunos, algunas, algunas presentaciones, ¿verdad? Por ejemplo, algunos programas para presentaciones, como ser la parte del WPS, que es la aplicación que estamos utilizando para los compañeros que tienen dispositivo móvil y la parte del PowerPoint para los compañeros que tenemos computadora. Ahora bien, vamos a ver esta página web, que es de forma gratuita, que nos sirve para poder hacer igual algún tipo de presentación o para poder definir algún tipo de 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 machuelo de de algún algún tipo de documento visual. Por ejemplo, este programa es un, bueno, esta página, mejor dicho, es una página en línea gratuita que se llama Canva.com, ¿verdad? Tal vez ustedes la han escuchado, hay, hay, hay algunos, algunas páginas que la, que la promocionan, por ejemplo, hay, bueno, ahí yo he visto algunos videos que dice, eh, páginas que los alumnos deben conocer en esta parte de la de la pandemia en periodo virtual y salen varias páginas que son muy buenas y que eh permiten pues realizar muchas cosas y entre esas páginas está esta, ¿verdad? Nosotros entramos al sitio de camba punto com y vamos a tener pues eh una una presentación o una pantalla principal en la cual nosotros podemos elaborar pues algunos tipos de enseñas. por ejemplo, eh, tenemos la parte de las presentaciones, tenemos una parte de infografías, tenemos póster, eh, tenemos un post de Instagram, y eh, varios tipos de eh, documentaciones que vamos a poder realizar pues de una forma más fácil y como más rápida, por así decir, ¿verdad? ya hay varios tipos de 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 plantillas o simplemente podemos hacerlo eh con una con una espacio en blanco para eh poder definir algún diseño de lo que nosotros queramos igual eh está la parte de presentación como ya les dije la parte de redes sociales en el caso por ejemplo si ustedes se fijan aquí hay eh como post para Facebook como historias historias de Instagram que nosotros podemos ir modificando en función de en función de cosas ¿verdad? Es una página eh bastante bastante útil la verdad y que nos permite pues crear este tipo de 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 apartados en el caso eh no sé si fue a ustedes que les dejé una infografía en en una de las clases creo ¿verdad? Creo que fue en la en la clase de ayer creo que fue que les dejé ellas no sé estoy seguro si fue en análisis o en informática pues bueno en esta parte de de este de de esta herramienta podemos llegar a hacer una infografía por ejemplo aquí tenemos la parte de la infografía le damos clic y nos van a aparecer diferentes tipos de 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 eh de diseños para poder crear nuestras infografías ¿verdad? por ejemplo vamos a elegir eh esta parte de esta esta que está hay 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 una cosa que sí también hay que hay que tener en cuenta con respecto a esta a esta herramienta hay eh algunas plantillas que son gratis ¿verdad? y otras plantillas que sí tienen un costo entonces igual si nosotros elegimos una plantilla de costos nos va a pedir una parte para poder hacer una una donación como le dicen ahí o o una parte de de pago ¿verdad? entonces ahí lo vamos a verificar pero al momento de darle clic o o seleccionar una vamos a ver si son gratis o si son de pago ¿verdad? ¿verdad? entonces por ejemplo tenemos esta esta infografía de acá y eh la vamos a a poder visualizar ¿verdad? por ejemplo vamos a hacer eso un poco más para arriba podemos modificar el el tamaño ¿verdad? para poder verlo bien y si nos fijamos vamos a tener eh diferentes tipos de de apartados ¿verdad? en el caso vamos a empezar digamos esta parte podría definirse como el título y el subtítulo de la de la infografía entonces aquí yo lo puedo ir modificando ¿verdad? por ejemplo lo selecciono y yo puedo definir para digamos si voy a hablar de eh de los programas ofimáticos por ejemplo entonces puedo ponerle programas ofimáticos ¿verdad? y en la parte de abajo igual puedo establecer eh ¿verdad? eh suite de micro Microsoft Office ¿verdad? y en esta parte ya puedo definir pues eh la información que quiero para eso son las plantillas para que nosotros podamos determinar pues eh un diseño ya preestablecido que 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 nos gusta por así decirlo y eh que podemos ir modificando por ejemplo yo aquí voy a establecer eh la parte de Microsoft Microsoft Word por ejemplo ¿verdad? defino la información de Word, Word es un programa que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, ¿verdad? ahora bien en el caso yo puedo ir modificando algunas cosas también eh o todo si yo lo si yo así lo deseo por ejemplo vamos a modificar el tipo de letra o o el tamaño también de este contenido si ustedes se fijan aquí en la parte de arriba hay eh una pequeña barra de herramientas no es tan no es tan compleja por así decirlo como se nos presenta en Word o en Excel o así pero si nos permite hacer operaciones básicas por ejemplo podemos cambiar el tipo de letra ¿verdad? me voy a elegir esta por ejemplo podemos eh aumentar el tamaño de la letra, disminuirlo, podemos cambiarle el color vamos a poner un color como verdecito así un poquito más oscuro ¿verdad? eh podemos hacerla como como inclinadita ¿verdad? podemos definir viñetas podemos no sé hay varias varias opciones de las que tenemos aquí ¿verdad? por ejemplo podemos darle eh algún tipo de de efecto cositas ¿verdad? entonces ahí vemos que vamos cambiando la parte de eh de de estas de estas selecciones igual en la parte de las imágenes por ejemplo eh podemos recortarlas podemos girarlas igual podemos cambiar a otros tipos de apartado para que nosotros podamos definirlo también ¿verdad? podemos cambiar los fondos ¿verdad? aquí tenemos algunos fondos ¿verdad? podemos eh buscar eh diferentes tipos de fondos o establecer una búsqueda por ejemplo yo quiero definir un fondo de castillo ¿verdad? perdón aquí el otro ¿verdad? puedo definir castillo y me van a aparecer diferentes eh castillos así como yo los quiera definir ¿verdad? al seleccionarlos eh se me va a establecer una imagen en esta parte y ya puedo ubicarla igual yo puedo definir vaya por ejemplo la parte de Word y me van a establecer eh algunas palabras recordemos que estas estas imágenes son imágenes gratuitas ¿verdad? que se van a que se van a buscar en esta parte igual yo puedo definir eh algunos videos también ¿verdad? un tipo de video corto todo gratuito por ejemplo en lo que podemos establecer o puedo buscar de eh de la parte de de mis carpetas ¿verdad? puedo ir guardando algunos tipos de cosas para eh para definirla igual puedo establecer eh algunos elementos como marcos algunos eh como tipo de emojis o cosas así ¿verdad? o puedo subir algún archivo de lo que yo desee por ejemplo eh aquí tengo pues algunos archivos los puedo subir del dispositivo me va a abrir la parte de 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 las carpetas por ejemplo y yo puedo subir algún archivo de lo que yo tengo ¿verdad? ya subo ese ese carro por ejemplo se empieza a subir y eh posteriormente vamos a a a generar el uso del carro ¿verdad? entonces yo ya puedo definirlo para poder establecerlo acá y de la misma manera por ejemplo eh puedo puedo ir modificando algunos tipos de cosas por ejemplo voy a poner el tamaño más pequeñito para que me quepa aquí ¿verdad? y eh igual puedo hacer algunos efectos con respecto pues al 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 vehículo que que yo tenga o a la a la imagen puedo ajustarlo ¿verdad? hacer un un tipo de detalles puedo recortar el objeto ¿verdad? eh en el cual puedo hacer la imagen un poquito más pequeña por ejemplo en donde solo me aparezca eh alguna alguna parte que yo necesite ¿verdad? entonces esta herramienta es una herramienta pues eh muy buena eh nos genera varios 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 eh por así decirlo opciones en las que nosotros podemos ir jugando pues con cada una de las cosas que nosotros tenemos acá al final yo puedo establecer una vez que yo ya lo he he creado puedo generar una descarga para poder eh utilizar el archivo que yo he creado y lo puedo generar en función de diferentes tipos de formato por ejemplo aquí me dan un formato pdf puedo hacerlo en imagen si yo definí algunos algunos movimientos o cosas así puedo generarlo en la parte de video también en este caso voy a generarlo en un tamaño de imagen jpg y lo voy a descargar por ejemplo ¿verdad? una vez que me genera se me genera la descarga ¿verdad? ahí está y eh me dan esta parte pues de de como anuncio de la misma manera este diseño que yo tengo acá por ejemplo eh me queda guardado en eh en mi en mi página ¿verdad? por ejemplo vamos a ver eh aquí está todos los diseños y aquí está por ejemplo el diseño que que se estableció de eh programas ofimáticos si yo lo abro nuevamente me va a aparecer el mismo trabajo que yo ya tengo o sea que se me guarda el formato editable en la nube ¿verdad? entonces es una aplicación muy muy buena que es bueno que la conozcamos ¿verdad? y aquí está mi mi archivo ya listo para poder compartir no sé si si hay alguna pregunta jóvenes no hay ninguna pregunta ok entonces eh vamos a hacer vamos a hacer una pequeña práctica ahorita nada más solo tratemos tratemos de entrar en la en la aplicación entremos en la aplicación recuerden en el navegador escribimos canva.com y eh entramos en entremos en ese momento para que para para que tengamos eh una una definición me notifican cuando ya hayan ingresado me notifican cuando ya hayan ingresado no hay ningún 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 Ok, ¿logramos entrar? Sí, profesor. Bueno, abramos un espacio, generemos un para desarrollar un trabajo para que vayamos viendo la plataforma, porque la tarea, bueno, ya abrí el espacio de la tarea en el Classroom. La tarea para el día de hoy, más que todo para utilizar esa herramienta, es que vamos a desarrollar un cuadro sinóptico, ¿verdad? O un mapa conceptual, ¿verdad? Para la parte del diseño de presentaciones. Entonces, en la herramienta, vamos a seleccionar tal vez un apartado de los que digan ahí de cuadros sinópticos, ¿verdad? Y vamos a establecer un cuadro sinóptico hecho en Canvas y me lo van a mandar como parte de la tarea. La parte del contenido puede ser la que tenemos en el cuaderno o lo pueden investigar ustedes, ¿verdad? Pero me van a desarrollar ese cuadro en Canvas, ¿verdad? Y como evidencia, me van a mandar la parte de una captura de la plataforma, haciéndolo en la plataforma y me van a mandar la imagen del cuadro sinóptico, puede ser en PDF o puede ser en formato de imagen, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta de ese trabajo? No, profesor. No, profesor. Ok, bueno, entonces ahí vamos a concluir el día de hoy con la clase. Vamos a, bueno, podemos estar ahí unos minutos, como dirían popularmente, trasteando, para ver si hay alguna pregunta. Si no, pues regresamos y aquí concluimos, ¿verdad? Ya queda el apartado listo y cualquier duda, cualquier consulta que se genere, pues solo me notifica. Ok, entonces, bueno, vamos a terminar la clase aquí. ¿Verdad? Solamente esperamos a, ajá, dígame, Caterina. ¿La presentación de qué tema la hacemos? ¿Un tema libre o...? No, yo les dije del diseño de presentaciones. Y es un cuadro sinóptico. Ahí en la plataforma de Canvas aparecen varios tipos de cuadros sinópticos para poder elegir, ¿verdad? Entonces, no sé, podemos elegir alguno en la parte donde dice gráficas, en la, bueno, de entrada, en la parte donde dice gráficas, podemos hacerlo. O si no, elegimos un tipo de archivo y ahí nos va a decir, ya sea un mapa conceptual o un tipo de cuadro. Ahí nos van a aparecer varios, como formatos para poder hacerlo. Hay varios bonitos ahí. Entonces, podemos elegir uno que nos guste, ¿verdad? Y seleccionarlo e irlo modificando para poder realizar este ejercicio. Ok. ¿Listo, Caterina? Sí, bro. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, bueno, entonces concluimos ahí. Solamente esperamos a que venga el profesor de la siguiente clase. Ya por el día de hoy, pues solamente esta clase teníamos y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana, el día lunes. Que pasen un feliz fin de semana, éxitos en todas sus clases. Y por favor, chicos, tengamos el cuidado de la presentación de las tareas, ¿verdad? Ah, ok. Pasen un bonito día y un feliz fin de semana. Igual. No, 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 no. Gracias.